Y hay un tercer renglón que yo lo sigo considerando por ahí y por separado porque complica demasiado la explicación, lo sé, no es didáctico, pero es impresionantemente real. Los estudiantes que se meten en el entorno de la investigación artística, además de producir discurso, además de producir una propuesta artística, producen modos de tocar que se vehiculan a través de un trabajo físico corporal o decisiones interpretativas, decisiones artísticas, que en ocasiones ambas cosas son muy difíciles de representar en el discurso o no se pueden inferir directamente del resultado artístico. ¿Sí me explico? Entonces, ahí hay un caudal de conocimientos que muchas veces se puede vehicular cuando el estudiante hace un workshop de su investigación. Ahí es donde salen cosas que ni en el trabajo escrito ni en la propuesta artística se pueden ver. Las defensas orales de los trabajos de investigación artística son geniales porque muchas veces el estudiante dice cosas mucho más interesantes de lo que pudo decir en el trabajo escrito y es, por un lado, falta de experiencia con la palabra hablada, pero también un nivel ontológico de la experiencia y la práctica artística que se resiste a ser representada en palabras y en verbo y que tiene que ver con el one, two, three, pero más amable. Gracias.